No es por presumir, pero dicen que en Tijuana nos robamos las recetas de otros lados para hacerlas mejor. Igual que la birra de Jalisco y que los tacos al pastor de los chilangos. Y ahora les enseño otro clásico chilango que son las tortas de chilaquiles. Este food truck en Tijuana está haciendo las cosas súper súper bien. Se llama el truck nuestro y tiene cochinita, tiene pollo, le ponen huevo y hasta Marlene la encontramos en las tortas de chilaquiles. Su variedad de salsas es muy buena, tienen la verde, la roja, tienen crema de chipotle, crema de poblano, crema de cilantro, habanero y creo que hasta tienen mole. Aparte del pan, creo que la diferencia más notable y más interesante es que nosotros nos comemos chilaquiles crujientes. Nuestra torta de chilaquiles lleva los chilaquiles crujientes y cuando la muerdes puedes sentir esa combinación de texturas con lo suavecito del huevo, lo tostadito del pan y lo crujiente de nuestros chilaquiles. Y digo, la salsa calientísima está muy muy interesante y muy diferente al estilo de los chilaquiles. No es muy común encontrar tortas de chilaquiles en Tijuana, pero este food truck nos ha ayudado a todos los tijuanenses a bajar la fiesta ya durante varios años. Pídanse la de cochinita con huevo en crema chipotle y la de Marlene con huevo en crema poblana.